Pero queremos comenzar con esta noticia en desarrollo, noticia de último minuto sobre el caso del avión de AirAsia Airlines que desapareció con 162 personas a bordo hace tres días y estas noticias de última hora son las siguientes. Los escombros encontrados en el mar son los restos de la nave siniestrada, están confirmando las autoridades de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia. Después de tres días de intensa búsqueda los funcionarios indonesios indican que los escombros están a unos 10 kilómetros de la última posición conocida del avión en las aguas de la isla de Borneo. Algunos familiares al conocer la noticia del aliasgo se desmayaron, situación complicadísima para ellos. Las autoridades desarrollaron una enorme operación de rescate para encontrar la aeronave y trazaron una zona de búsqueda en 156 mil kilómetros cuadrados. Hasta este momento dos cuerpos han sido ubicados, el cuerpo de una mujer habría sido rescatado. La zona está a unos 10 kilómetros de la última posición conocida del avión sobre el mar de Java en la costa de la provincia indonesia de Kalimantan Central en Borneo. Los buzos y barcos con equipos de sonar fueron enviados al sitio donde la profundidad del mar varía entre 25 y 30 metros según las autoridades. Como les adelantaba, al conocerse la noticia del aliasgo hubo pánico en los familiares. Ellos, indudablemente, el avión transportaba a 155 pasajeros y 7 tripulantes. No creían lo que estaba sucediendo. La mayoría de las personas a bordo eran indonesios. También había ciudadanos de Gran Bretaña, Francia, Malasia, Singapur y Corea del Sur. Hubo escenas de angustia ya que las familias vieron la conferencia de prensa en vivo y observaron el video de un helicóptero bajar a un buceador para recuperar lo que parecía ser un cuerpo flotante. Algunas personas se desmayaron y tuvieron que ser atendidas.